Juan Anto, hola, ya está bien tú. Muy bien, aquí estamos. Bueno, Juan Anto es conegut, Juan Antonio Caballero. Es una persona que tiene una larga tradición y, como siempre, vamos a hacer una breve nota biográfica porque lo personal es político y se demuestra. Juan Anto, ahora actualmente es el presidente, ya hace tiempo, de Cabecova, es la Confederación de Associaciones Veinals de la Comunidad Valenciana, pero a la vez ha estado dos mandatos del presidente de la CEAP, la Confederación Española de Associaciones Veinals, y no abandona el lloc porque estamos los que nos jubilemos, parece que no podemos dejarlo, y continúa siendo el responsable en esa ejecutiva de salud y medio ambiente. Él es nascut a Valencia en el 56, licenciado en Ciências Químicas, profesor de secundaria de Física y Química, ha estat director de l'Institut María Carbonell y Sánchez, actualmente jubilado, pero ya a los 18 años va entrar por primera vez en una asociación veinal, a la misma que hoy es, todavía, el vicepresidente, que es Benicalab entre caminos. Durante los sus estudios va a ser delegado a la Facultad de Químicas y delegado a la Universidad de Valencia en representación de los estudiantes, en los años 90 va a ser secretario y portaveu de la Federación de Associaciones Veinals de Valencia-Ciudad, o entonces no era Valencia-Ciudad, era de la comarca, el Horta, y es fundador de la CEAP, como os hemos dicho. Per tant, bueno, pues tiene una larga trayectoria, que forma parte del Consejo Estatal de Objetivos del Desenvolupamiento, está también en el Consejo de Participación de la Generalitat Valenciana, forma parte de la Comisión del Xoc, del Consejo de Turismo, es decir, una persona polifacética, y que además, bueno, pues siempre ha estado espantando, y tiene una larga experiencia, que hoy es un luxe, tendréte así, Juan Antón. Bon día. Bueno, cuando has puesto la reta a él, digo, joder, cuánta cosa. Bueno, así nos va la vida del tema, ¿no? Bueno, Cabecova es una confederación que tiene un fomento de estructurar y fomentar en la asociación veinals. Contamos, ¿cómo te impliques, cómo se crea Cabecova, y en estos momentos, en qué situación está? Cabecova es una confederación de las federaciones de asociaciones vecinales de la Comunidad Valenciana, y se crea en el 97, cuando se empiezan a configurar las federaciones, es decir, no se podía crear una confederación sin federaciones. Entonces, la más veterana era la Federación de Valencia, estaba también la Federación de Elda, que era otra de las veteranas, la Federación de Elche, y entonces, cuando surgieron ya cuatro o cinco federaciones, pues se dio el paso para constituir la confederación de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y, además, en estos momentos tiene 15 federaciones, y, además, tiene unas 60 o 70 asociaciones que no tienen federación local, porque son pueblos más pequeños y no da para tener una federación local, y, en conjunto, habrá unas 300 asociaciones vecinales en toda la Comunidad Valenciana, bajo el manto de Cabecova. Pero, es decir, que hay más asociaciones que no están bajo el paraguas de Cabecova, y que, yo creo, que configuran, probablemente, el movimiento ciudadano, sin duda alguna, más importante de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué penses que no están federales? ¿Por qué penses? ¿Qué hubo detectado? Yo creo que es un problema nuestro, que me refiero a las limitaciones estructurales que tiene la propia confederación. Nosotros no podemos atender, porque no tenemos recursos suficientes para atender la demanda de atención que nos requieren, muchas veces, las propias asociaciones vecinales. Contamos con una asesoría jurídica, contamos con una asesoría urbanística, pero no nos da más. Es que no tenemos capacidad para poder juntar a todo lo que se mueve en la Comunidad Valenciana desde la perspectiva vecinal. A pesar de ello, desde luego somos el núcleo más numeroso. Y, por tanto, no hay otra alternativa, digamos, a nivel autonómico, en cuanto a representación de todas las asociaciones o una buena parte de ellas. Con lo cual, sí que asumimos ese papel de representar al conjunto del movimiento vecinal. Y, bueno, nosotros trabajamos en tres líneas de trazo muy grueso, que son la cohesión social, el desarrollo sostenible y la participación de la ciudadanía. Esos son los tres bloques en los que nos movemos. Y, luego, dentro de eso, cuando hablamos de cohesión social, por ejemplo, pues estamos haciendo un trabajo muy serio en el tema de sanidad. Somos la única organización que tiene representación en todos los consejos de salud de los departamentos. Y ahora se nos vienen los consejos de zona básica. Es decir, vamos a tener que encontrar del orden de 240 personas que van a tener que ser representantes del movimiento vecinal en cada uno de los consejos de zona. Es decir, cada consejo de salud tendrá su propio consejo y ahí vamos a hacer un enorme esfuerzo por estar. ¿Se convocan los consejos de salud de zona? No, no, no. Los consejos de salud... Tienen test que están de non, pero después no funcionen. Los consejos de salud, con la nueva normativa que hay, en abril, en abril de este año, deberían de estar constituidos todos. Se aprobó una nueva normativa a final de la legislatura pasada. Exacto. Pero daban un año. Es decir, más o menos en el mes de abril se cumple el año que configura la necesidad de que estén constituidos. Pero eso nosotros detectamos que está súper verde. Porque incluso hay muchas dificultades para que los consejos de departamento se reúnan. Claro. Es una pelea. Es decir, es algo increíble. Es una pelea constante. Es que va en contra de cualsevol model de gobernanza avanzada, de cualsevol de gober ober, el escoltar a la ciudadanía que está en la zona y posar, priorizar, porque sí que es de ver que la sanidad es un costo muy grande, pero se tiene que priorizar y escoltar y las demandas que existan, ¿no? Y no solo eso, sino que las nuevas estrategias de la atención primaria, por ejemplo, ya se le añade la coletilla de atención primaria y comunitaria. ¿Qué significa esta parte de comunitaria? Pues significa que aspectos como la prevención, la educación, la educación sanitaria, el ejercicio. Es decir, hay una serie de cuestiones que pueden evitar que constantemente vayamos al médico a que nos dé una pastilla. Efectivamente. Entonces, eso exige la participación de la ciudadanía. Y, bueno, en principio, las asociaciones vecinales son un buen, un buen, una buena entidad, digamos, para fomentar este tipo de cosas. No solo nosotros. Hay otras entidades también. Pero quiero decir que, ¿entonces qué quiere decir esto? Pues que todavía más es necesario que la ciudadanía comparta, digamos, las estrategias de salud, no solo ya de que te cure el médico, que es fundamental, sino de salud, estrategias de salud para evitar, por ejemplo, el colapso en algún momento determinado de... De surchencias o del... Exactamente, de este sistema que es extraordinario, pero que, claro, cuando se colapsa la atención primaria y un ciudadano o una ciudadana, ahora acaban de sacar la nota de que el tiempo medio para que te atiendan en un centro de salud es de 10 días. Bueno, en el mío no, en el mío son 17 días. Claro, si yo pido que me vea un médico de manera normal, porque no me encuentro bien, pero no me voy a morir, o sea, no me voy a morir pero no me encuentro bien y quiero que un médico me atienda, hombre, 10 días, 17 días para que te veas en tu centro de salud o, por ejemplo, las extraordinarias listas de espera cuando hay una operación que tampoco es para morirse pero que es una molestia que puedas tener, por eso te haces de meses. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo cómo hay una especie de tendencia y esto es de fondo, a destruir el sistema sanitario público porque, claro, mientras esto se dé, va a haber capas de la sociedad que con recursos y van a buscar, de eso, de hecho, están surgiendo hospitales privados notables y aparte de eso es que el paso siguiente es empezar a dudar de los impuestos que pago porque si yo necesito una sanidad privada que me la pago yo, pues eso de pagarle a los pobres su propia sanidad, pues oye, si tenemos una visión ultraliberal, pues bueno, eso que se apañe, no sé, la asistencia social o quien sea, ¿no? Pobres, la sanidad para pobres. Exacto. Y entonces, lo que ocurre es que yo creo que cualquier persona independiente de su ideología tiene que ser consciente de que el sistema sanitario español en general y el valenciano en particular es una herramienta extraordinaria para la cohesión social. Estamos viendo en las noticias de Estados Unidos, por ejemplo, como atienen hospitals de campaña porque, claro, el que se lo puede pagar bien, pero el que no... Bueno, hay un dicho en Estados Unidos que lo mejor para que te atiendan es no ponerse enfermo. Claro. Porque, claro, si tú vas a un hospital y lo primero que te ponen es la factura encima de la mesa, pues, obviamente, y no quiero decir nada de un trasplante o de una cosa de estas, con un sistema que tiene, digamos, el sistema de trasplantes españoles modélico, los profesionales son extraordinarios y la mayoría de las personas, por encima del 84%, cuando está dentro del sistema sanitario público, se siente muy satisfecha del tratado. Sin embargo, hay un porcentaje muy alto que se queja de la demora en los tiempos, tanto en lo que es la asistencia en los centros de salud como las listas de espera en los especialistas. Y luego, claro, como el sistema no está bien lubricado, resulta que hay momentos donde hay un colapso en urgencias porque otros sistemas previos a la urgencia no están atendiendo. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que, oye, yo me encuentro mal, me duele la cabeza, tengo fiebre, pues me voy a urgencias de la fe. Estoy ahí ocho horas esperando, pero a mí me sacan un apañado. Y saben que me fan todos los análisis, no te voy a dar un día un otro, un otro, no sé qué. Entonces, claro, pues está fallando, yo creo que un triaje previo, un triaje previo en los centros de salud. En fin. No, a més, lo que dius es preocupant también porque sembla que el gobierno no ha deprés que no solo es la prevención, como dius, y la formación, la educación y tal que es importante, pero es que en el momento de pandemia la actuación de la sarja ciudadana de recolzamiento va a ser bestial. Sí, sí. Y ahora parece que se ha olvidado porque, claro, la gente que conoce el suyo barrio, que conoce la suya zona, tiene una aportación de información muy grande y más en una línea que anemos de personas que viven a soles, de personas que no tienen la familia en el entorno de la familia nuclear que teníamos, que es muy importante. Juan Anto, como acabe, ¿qué tipo de actividades se hace? Bueno, sí que sé, por ejemplo, que en salud tenéis a Pepe Cunyat en la directiva y tenéis un equipo potent, aunque no hay que hacer crida siempre que no hay que hay más gente que dedique el suyo tiempo lliure, pero ¿qué más cosas se hace? ¿cómo? Porque, bueno, tenía un documento que convidemos a Bore, posaremos en el vídeo la adresa y ahora diremos la web, de ser dos medidas que vamos a plantear en el mes de abril a nivel de toda España. Muy interesante. ¿Qué podrías destacar de ahí? Bueno, yo creo que, como he dicho, en las tres grandes líneas que ahí se encajan todas las propuestas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la línea de participación. Nosotros creemos que hay una serie de consejos que existen que tienen una función consultiva pero que no se aprovecha la gente que está en esos consejos y entonces, digamos, es como una dinámica formal lo que hay ahí. Nosotros creemos que eso pase a ser una dinámica diferente. Eso quiere decir que vamos a proponer que haya una revisión del papel de los distintos consejos para que tengan un cierto, no van a sustituir las decisiones de los consellers o de tal, pero sí que tengan un papel mucho más relevante. Y además, en el terreno justo del movimiento vecinal, estamos trabajando para hacer una propuesta, dos propuestas. Una, presentar en las Cortes Valencianas una proposición no de ley que tienen que presentar a los grupos parlamentarios de reconocimiento del papel del movimiento vecinal. No solo histórico, sino del papel del movimiento vecinal presente y futuro. ¿Por qué? Pues porque en la Constitución Española aparecen consumidores, por supuesto, sindicatos, organizaciones empresariales, profesionales, pero se les olvidó añadir un movimiento peculiar, particular, muy potente que contribuyó a la democracia en este país y que no ha desaparecido. Que no ha desaparecido. Y entonces, como se olvidó, pues estamos permanentemente peleando por el reconocimiento y dependemos fundamentalmente del talante del señor alcalde o la señora alcaldesa o del enfoque que se le quiera dar. Pero no hay una obligación de entendernos ni de escucharnos. Y por otro lado, vamos a proponer una ley específica de participación vecinal. Es decir, queremos dar un salto cualitativo que a partir de ese reconocimiento vecinal haya también una serie de obligaciones por parte de las asociaciones vecinales. Es decir, no queremos una asociación vecinal que no se sabe cuándo se reúne, que hace una asamblea y no hay un acta y todo este tipo de cosas. Nosotros, por eso, queremos dar un salto cualitativo serio y que, efectivamente, como dices, es una corresponsabilidad muy importante. Eso en el terreno de la participación. Por ejemplo, en los terrenos medioambientales acabamos de hacer un primer encuentro a nivel estatal y de la comunidad valenciana donde hemos abordado tres temas que a nosotros nos parecen muy importantes. Uno, que es de modelo económico. Se trata de la economía circular. Hemos hecho un trabajo muy serio de qué es la economía circular, por dónde debe de ir. Hemos sido muy críticos con la obsolescencia, por ejemplo, de los aparatos, el hecho de que no se puedan reparar, etcétera, etcétera. Todo eso embarcado en lo que es la economía circular. Hemos trabajado también lo que es la contaminación acústica. Nosotros, creo que la sociedad no es consciente de que el ruido no deseado genera muchos problemas de tipo de salud. Y hemos trabajado también en otro área muy importante que es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica ligada también al cambio climático. Es decir, hemos determinado y hemos puesto en conocimiento cosas que no son tan novedosas, que se conocen desde hace tiempo, pues hemos puesto en conocimiento cuáles son los gases más peligrosos, qué significa el índice de calidad del aire, qué significa dónde están puestos los distintos controles. Hemos sido críticos porque muchos faltan más controles. Ahora, por ejemplo, eso está ligado a las zonas de bajas emisiones y ahora vemos como algunos ayuntamientos de forma tontuna y viajuna parece que quieren que volvamos otra vez a tragar más humo y que ir en contra de todas las evidencias científicas que se están planteando. Y el tema, hemos explicado también el cambio climático desde el punto de vista técnico, aportando datos, no hablando de que el medio ambiente va a ser la muerte de todo el mundo porque ese lenguaje no nos hace mucha gracia. Esto de que el ruido mata, que el otro mata también y todo mata, pues al final lo vamos a morir todos el pasado mañana. Pero lo que queremos poner sobre la mesa son datos de carácter científico y de carácter objetivo. Y esos datos apuntan a que los cambios climáticos ya se están produciendo y se van a producir en mayor medida. Y que la culpa fundamental de ese cambio, de esa ruptura de equilibrio no son los medios solo naturales que podrían serlo también, sino la influencia antropogénica, es decir, del ser humano. Y necesidad de un cambio de modelo económico y de desarrollo. Evidentemente, ahí está lo que hablábamos de la economía circular, es decir, necesitamos un cambio profundo y claro, y en ese cambio tiene que estar la ciudadanía. ¿Por qué si no? Podría estar incluso en peligro la cohesión social, es decir, en una necesidad objetiva de cambiar las cosas podría ocurrir que las diferencias sociales se incrementaran. y por eso es necesario que la sociedad no esté al margen de estas cosas. Nosotros apostamos por una ciudadanía no espectadora de las circunstancias, no consumidora de información, que también, sino participativa. consumidora. Claro, porque al final estamos yendo a un tipo de sociedad donde la ciudadanía espera ver que sale en el X en el Twitter o espera a ver que sale no sé dónde o lee la prensa. Es decir, estamos en una sociedad donde no generamos opinión propia, es decir, no tenemos un cierto nivel de independencia, sino estamos asegurando la fidelidad a otros y esa es una de las grandes batallas que Abekova está haciendo. Queremos tener opinión sobre las cosas con nuestras reflexiones, con nuestras capacidades, probablemente con nuestros errores, pero lo que no queremos es asumir opiniones que se generan en otros lugares que no sabemos dónde están. Bueno, Antón, vamos fatal de temps y tenéis que anar tancando. Yo sí que voy a recordar a las personas que nos están escoltando que Abekova.es con Bebaixa, Abekova.es es el web fantástico que tenéis actuaciones y demás. Desde así hemos hecho siempre una crida. Apunta a la teua asociación más por Pera, que es la asociación veinal. Apunta también a las temáticas que pueden ser ecologista, animalista, de inclusión, contra la pobreza, pero quina crida harías tú? Una persona que me estic escoltando pregunta muchas veces y eso hemos analizado en el programa. Menos del 17% de la población española mayor de 18 años pertáñe a algún tipo de asociación. Eso nos empobrís. Por tanto, ¿quina crida harías para que el que nos estiga escoltando de que encara no eres de la teua asociación? Venga, fortís el teixit asociativo. Pues yo, en primer lugar, porque una asociación vecinal va a defender sus intereses desde una perspectiva global, es decir, de una perspectiva territorial, lo mejor para el barrio. Claro, lo mejor para el barrio es lo mejor que no van a ayudarte a vivir mejor, sino todo lo contrario, te van a ayudar a vivir mejor. Es decir, bueno, muchas veces nos preguntan, sí, pero esto, ¿esto qué me da a mí? No, a ti te da un barrio mejor. Y podríamos citar casos donde la influencia de las asociaciones vecinales ha hecho que el barrio sea mejor. Eso significa que vas a vivir mejor, que tus hijos van a estar en entornos mejor, que la escuela va a ser mejor, que el centro de salud va a ser mejor. Y, por tanto, no solo es un interés de carácter ideológico y demás, sino que hay un carácter práctico. Es decir, cuanto más fuerte es una asociación vecinal, mejor se vive en el barrio. Y eso quiere decir que puedes perfectamente apuntarte, explicar cuáles, por ejemplo, si tienes contenedores que están sucios, si tienes un problema de que el colegio está mal, etcétera, etcétera. No te equivoques, acude a la asociación vecinal que habrá un cauce ya elaborado, preparado, para poder resolver esas cuestiones. Y en un porcentaje alto conseguimos que cambien las cosas. No somos ni el ayuntamiento, ni somos la Generalitat, ni somos la institución. Y tampoco una hecha historia. Exactamente. Somos todos voluntarios, todos tenemos una conciencia muy clara de que podemos mejorar el barrio y no hace y no hace falta ser de izquierdas o de derechas para que haya un jardín hermoso en tu barrio. Pues Juan Antón, muchas gracias. Juan Antón, como hemos presentado al principio, desde los 18 años está ahí trabajando en el movimiento y la unión fa la fuerza y en estos momentos entre 90 y 100.000 personas asociadas en la comunidad valenciana que es una potencia importante si la posemos a trabajar. Per tant, no te quedes en casa, apunta't a la teua asociación y muchas gracias por venir y plantejaremos la información en el estudio que hacemos. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos. Gracias a tú por la feina que hacemos día a día. Muchas gracias.